Bueno, me encuentro con Juan Carlos Villaca, categoría 2000. Dime Juan Carlos, ¿qué tal el partido? La verdad que fue muy bueno, pero al final tuve una amargura que no sentía como mis compañeros tocaban el balón. Y estaba muy desastroso el partido. ¿Por qué no se pudo ganar? La verdad es que nos faltaba tocar más en el último minuto y nos tenían encima de la equipo. ¿Faltó corazón? Sí, le faltó mucho corazón. ¿Faltó corazón de equipo? Sí. Dime, ¿alguna impresión sobre los árbitros? No, muy bueno el árbitro. ¿Todo bien entonces? ¿Un saludo que quieras mandar? Un saludo para mi mamá, los papás que me pueden en todo. Gracias. Eso, Juan Carlos.